Y hola gente, es AsteroGamer en un nuevo vídeo de Minecraft y bueno, estamos aquí ya acercándonos a 0-0, a nuestro final, o al final de nuestros rivales, quién sabe. O al final de nuestro. Exacto. Esperemos que no. Esperemos que no, vamos bien equipados. Santi, ¿te has crafteado las Gappels? Sí, sí, sí. Como 5. Me suelo a 14. ¿A cuánta vida estás? Eh, pues a 6 corazones. Muy bien. Eh, dame una, ahora cuando puedas. Gracias. ¿Llevas una...? ¿Cuántas llevas ahora? Cuatro. Muy bien, vamos igual a dos. Vale, pues nos estamos acercando a 0-0. Bueno, estamos ya prácticamente en 0-0, estamos haciendo bloques. Porque allí arriba se ve la... El lobby. El lobby. Aprovecha a comer ahora, porque la saturación... No tengo hambre. Pisa fuerte. Pues entonces no comas. Pero ten preparado para comer lo antes que puedas. Tenemos velocidad, tenemos fuerza, tenemos veneno, tenemos resistencia al fuego. Que tienen... Tenla preparada tú. Porque cuando yo te diga... Fuerza no la tengo preparada. ¿Qué? Fuerza no, pero... ¿Qué es lo que te diga fue vosotros? Sí, fuerza no la tengas preparada porque la tira de ella. Cuidado que pon esto para llevar más. Aquí ha habido gente. O hay. Vale, estoy un poquito cagado de miedo. Veo un portal de... ¡Están ahí! Al otro lado. ¿Así es? Detrás tuya. Al otro lado. ¿Ves el portal? Full Diamonds. Genial. Que sea... Lo que Pacheco quiera. ¿Vale? ¿Quiénes son? Lilia. Espérate, espérate, espérate. Vamos a esperar a que pasen por aquí. Y cuando pasen por ahí, venenito, ¿vale? Eh... Resistencia al fuego. Fuerza. La fuerza cuando yo te diga. No tomo una Gapel porque estáis en el corazón. Estoy disparando. Cuidado, está solo él, ¿eh? Nos pueden venir por detrás. Yo no me veo. No podemos gastar las flechas a lo loco. Tenemos muy pocas como para hacer. Tenemos que esperar a que se acerquen a un terreno común. Pero a qué no nos hagan el pirata, el barco pirata. ¿Vesos neíntas? Yo no. No. Sí. ¿Dónde? Están acercándose por el otro lado de la montaña. Están subiendo la montaña. Ostras, ¿subimos por la otra montaña? Eh... Sí. Espérate, voy a comer. Me estoy poniendo nervioso. Eh... ¿Qué tenía yo aquí puesto? El cubo de agua. Están subiendo ahí. ¿Qué? No vamos a hacer. No vamos a hacer. Cosa de bien. Cosa de bien. Cosa de bien. No vamos a hacer otro lado de la montaña. Cosa de bien. Es mal que tenemos a otro lado. Cosa de bien. Mejor que Splash, ¿no? Al final. Eh... No, ya no se cambia la ayuda. Cosa de bien. Lado derecho. Lado derecho. No veo a nadie. ¿Estás bien? Sí, estoy detrás de aquí. Ahora ellos están abajo. Lo que es muy interesante es que han hecho un portal. Se han quedado en el Nether, yo creo. Sí. Vinieron tarde, pero es que habían estado parmeando realmente seguro. O sea, de cueva en cueva. No están ante el cero. ¡Oh! ¡Les veo, les veo! ¿Dónde? ¿Dónde están? Están detrás de la montaña. No es ahí. Por donde estábamos antes. Creo que están subiendo. ¿Dónde están? Dímelo. O sea... Detrás de esta montaña y creo que están abajo. Intentando subir. Sí, están intentando subir. Bien, bien. Eso les asustará. Vale. Voy a tomar una Gapel porque... Por la suerte. Vale. Vale, tarjetea uno. Yo tarjeteo al de la derecha, ¿vale? Cada vez que salga, flecha. Me ha dado. No me ha quitado nada. Especialmente. Vale. Tú tarjetea al de la derecha, al de la izquierda. ¿Al de la izquierda? Vale, sí. Tienes flechas de glowing. Tienes flechas de glowing. Nos están cogiendo nuestras flechas. Tienes flechas. Acuérdate de coger una de glowing. Me quedan ocho flechas. ¿Qué dices? Son Millo y el otro. Deja de que nos regalen flechas. Deja de que nos regalen flechas. Hay que pensar en algo. De una manera. ¿Agua desde aquí? Los podríamos fastidiar. ¡Me bajo! ¿Les doy veneno y subo con enderpearl? Yo ya les he realizado, creo. Estoy con esta balanza de ola. No digo, pero... ¿Bajo, les meto veneno y subo con enderpearl? Están separados entre los dos, eh. Sí, es verdad. Así que si le das a veneno, sería para trackear a uno. Lo que tenemos que estar pendientes es del resto. Les estás rayando, muy bueno. No, no. No, no. Ha venido una flecha ahí de atrás. ¿De atrás? Me han dado una. No pasa nada. ¡Oh! No, he perdido un cubo de agua. Repito, he perdido un cubo de agua. Vale, tengo dos. Millo Balag. Pues, vale. Yo no puedo hacer nada. ¿De tal van? Llegan ahí, ¿no? Sí. Este muro es la leche porque podemos recoger todas las flechas que nos tiran. No tires demasiadas. O sea, aquí vamos a jugarles de rafting. Me quitan dos corazones de headshot. Tengo diez flechas. Me quitan dos corazones de headshot. Tengo diez flechas. Uff. Pues está difícil. Aunque es que ellos van machetados. O sea, son ellos los que deben atacar. Son ellos los que deben dar el paso. Y además, nosotros estamos más cerca de ellos. Espera, ¿no? Vamos a ver. Sí. ¿Dónde está el otro? Ah, no. Me falta uno. Me falta uno, Santi. ¿Qué dices? ¿Están los dos ahí abajo o está solo uno? Porque como uno esté subiéndonos por detrás, la hemos liado. Comprobando. Oh, sí. Está detrás, está detrás. Dos, dos, dos. Detrás. Baja. Corre. Tira underpel. Lejos. A donde sea. ¿Estás? Santi. Háblame. Dime algo. Santi. En cero, 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 cero. No. He ido al sitio contrario justo. En las planes. Sí, sí. Estoy yo en las planes. ¿Qué dices? Estoy yo en las planes, tío. Yo también estoy en las planes. Donde estoy... Ah, vale. Creo que ya sé dónde estás. En el lado donde nos estábamos atacando. Pues estoy desde donde nos han ido. Vale. Vale, vale. Bien, bien, bien. Resistencia al fuego no parece que tengan. O sea, poco. Eh... Puerta... Si no nos podemos acercar porque nos revientan. Es cierto que le quemé a uno. Le pego una... Vamos a ir a cero, cero, de verdad. Yo les he tirado veneno. O sea, que les habré gastado mucho. Evitar cualquier daño de mods. Sí. Vamos a ir al cero, cero, de verdad. Vale, pues... Pero van por ahí arriba. A ver, van todos más chetados que nosotros Lo que quiero ver es cuántos stripmines ha habido en esta partida No sé si habrá habido alguno Bueno, aunque los que pillaste Fueron todos de mar, sí, sí A gente ni está en arriba, ¿no? Aunque no sé si eran los mismos de los que nos atacaban Ah, hasta han venido dos O sea, deben de estar pegándose esos dos enemigos Hay un tío haciendo puente a los Skywars Si le doy No, ya, ya Yo voy a poner zapata Tienes mal que teníamos la Interpel, si no, eso era muerte O sea, nos habían hecho un sándwich Yo me voy a tomar velocidad Que ya que me queda una, pues voy a usar Están ahí abajo ¿Vamos a saco? Eh, no tenemos Interpel Spire Da igual, tío No tenemos nada mejor que hacer Ven por aquí Está ahí abajo Un Full Diamond ahí mirándonos Somos dos Es un tres cuartos Es un tres cuartos Un tres cuartos Un tres cuartos Me está disparando Golden murió O sea, ¿cuántas quedan? Dos Dos solos Uno que está detrás nuestra ¿Está detrás? Uno en el castillo, ¿no? No te cuidas por flecha Plus muy bien por secreto Que nos regales flechas Que nos regales flechas Bueno, no tiene que por qué salir Pues está el despertador El Asier Gamer Santi, vente a este muro ¿Qué hacemos con él? Pues yo diría que El castillo que habíamos visto atrás Hay una persona ahí, ¿no? No lo sé O suelo quedar este, ¿no? Es que son Es que es un solo O sea, yo iría Y le atacaría a saco Las flechas Vamos Vamos a ir Y ya nos haremos un muro ¿Vale? Vale Cuidado con Si es que no tenemos healing Y pelear a flechas Solo nos va a debilitar ¿Cuánta vida tienes? Pues cuatro colapones ¿Solo? Solo ¿Sin healing? Cuidado Sin healing No, con healing Millo ha muerto Millo ha muerto Eh, patea a final Eh, me voy a agiliar, ¿vale? Vale Me quedo en un agape Vale, tiro a fuerza Vale, vale Yo tengo tres fuerzas Hace muros Hace muros Hace muros Para subir, hace muros Ah, vale Que está aquí Sí, está ahí arriba Le he dado Le he vuelto a dar Esto ahora De repente se ha convertido en ganable Ven, ven Sí, sí, estoy aquí No ¡Vámonos! ¡Vámonos! GG GG Gernes 3, Fire 1 Lo que nos ha hecho ganar es que se hayan matado, hombre Sí, sí Sí, sí ¡GiGi! ¡GiGi, tío! ¡GiGi! ¡GiGi, tío! ¡GiGi, tío, giGi! Eh, no, no ¡GiGi, tío! ¡GiGi, tío!